¿Cómo dice su nombre? Buenas tardes, soy Sarayestania Cano Fonse, delegada de la Organización de Jinetes del Estado de Veracruz en la ciudad de Costa Maluapá. Ok, y bueno, vemos que están aquí algunos compañeros tuyos de los decían de Azueta. El médico Jorge Vázquez representando los dragones de Veracruz. Aquí estamos los dragones de la Cuenca para invitarlos en 1015 al tercer encuentro de jinetes del Estado aquí en Marábola. Lo decían Alvarado de Veracruz, no, a las 12 del día, lo decían, bueno, la cita, ¿no? 12 del día es la cita, también es el quinto aniversario de la Organización Jinetes del Estado de Veracruz. Ok, ya la que vemos aquí, dragones, bueno, ustedes son dragones de Jinetes del Estado de Veracruz. Ok, pues algo más, ¿cómo vieron esta cabalgata? Muy animada, bastante gente, muchas cuadras nos acompañaron de distintos municipios de aquí cercanos a Costa Maluapá. Veo gente de Chacantianguis, veo gente de Ixmatlahuaca, de Villacula, de Azueta, que estuvieron nosotros. Sí, vimos una buena concurrencia, nos decían más de como 400 jinetes, ¿no? Sí, un poquito más. Entonces, a ver, 15, 15 de diciembre a las 12 del día en Alvarado, en el segundo encuentro, el tercer encuentro de Jinetes del Estado de Veracruz. ¿Nos puede decir, repetir su nombre? El médico Jorge Vázquez, aquí acompañándonos. Nomás a despedirme, médico, disculpa la interrupción. No, 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 ya vamos a, ahí estamos, porque el médico, él es el presidente de la ganadera de Rodríguez Clara. Papá, aprovechamos aquí, nos dice su nombre. César Sánchez Laguna. Ok, bueno, ¿cómo vio usted esta campanita? Muy bonito, muy atractiva en todo. Festejando la fiesta de aquí, de Costa Maluapá, me invitamos por el presidente de la ganadera y por otro compañero más. Tuvimos el honor de estar acompañándonos con ustedes. De acá, venimos de la asociación ganadera de Rodríguez Clara. Un servidor es el presidente de la asociación. ¿Usted es de Rodríguez Clara, entonces? De Rodríguez Clara. ¿Lo repite su nombre? César Sánchez Laguna. Ok, allá no, sin cabalgata, algún evento. Sí, en abril, tenemos el 17 de abril de la feria de Rodríguez Clara, tenemos cabalgata. Feria o Expo Ganadera. Expo Ganadera, así es. Por ahí los esperamos, quedan cordialmente invitados. ¿Nos puede decir qué día, César? Del 17 al 24 de abril. De abril. Ok, pues le agradecemos. Cómo no, los esperamos. Bueno, ¿está saludando? ¿Médicos? Sí. Bueno, pues ya aquí nos despedimos. ¿Lo repite su nombre? Tarejeceña Calofonte, delegada de la Organización de Guilletes del Estado aquí en la ciudad de Texas, Nueva York. Médico Jorge Vázquez, representando a los dragones de la ciudad. Gracias.